Hola delfines y delfinas, bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal, yo soy Samuel Mocca, como puede verlo Bueno, mis redes sociales, tú sabes que las tiene ahí abajo, y bueno, hoy vamos a hacer una comentadita sobre La silla esta, sobre cómo ha sido este 2023, sé que es el último, no es el último, es el último vídeo del año Porque el Vlogmas ya salió, el Vlogmas quinto, y este sexto va a salir el día 2 de enero Así que, vamos a hacer una comentadita rápida de lo que ha pasado este año Para, no sé, una comentadita, eso siempre está bien, nos gusta y nos encanta Ustedes ya lo saben y vamos a hablar un poquito sobre cosas del año Bueno, que empezamos el año, ya sabéis, recibimos el, bueno el 2022 lo recibimos con el Vlogmas Lo recibimos con el Vlogmas 6, quinto del año pasado Porque decidí subirlo, pues creo que no subí el día de año nuevo, sí, pues como el año acabó, el sábado Pero bueno, la verdad es que comenzamos el año bastante bien, o sea, yo creo que no ha sido, no fue La verdad es que creo que sí, y no sé La verdad es que, desde lo que ha pasado, el año, pensamos, bueno, yo empecé Yo empecé el segundo trimestre de mis estudios, el del primer año Y la verdad es que, no sé, en cuanto, la verdad es que empezó bastante bien Y pues, luego de ahí a lo que llegó el segundo trimestre Y luego ya terminar el primer año Puedo definir que, sinceramente, podría considerarlo un buen año A pesar de que ha habido, pues, su buen drama, obviamente sabemos que siempre hay drama en todas partes Pero, sinceramente, yo creo que, en cuanto a año, ha sido muy bueno Y bueno, luego, si es el primer semestre del año, vamos a decirlo así Si vamos a decir el primer semestre del año, la verdad es que ha ido muy, fue muy bien Además, bueno, un poquito estresante también, un poco, por los estudios y tal Pero, yo creo que, en general, sí me fue muy bien La verdad es que, no sé Considero que sí, acabar mis, ¿cómo se dice? Acabar el primer año de los estudios ha ido muy bien Y la verdad es que, oye, bastante correcto todo eso En cuanto, a ver, ¿qué más? No sé, algo más que haya, bueno, ha habido dramatas, los dramatas del año pasado La verdad es que ha habido dramatas del año pasado, bastantes O sea, también las comentadas de premios y tal También, un poco también ayudaron, ¿eh? Te lo tengo que decir así Y con sus dramatas, que ya sabemos que siempre hay drama en todas partes Cuando menos te lo esperas, suele surgir La verdad es que No sé, también te puedo decir que el primer semestre del año ha sido muy bueno En cuanto a ese tema, ¿no? Luego, el segundo, ya empezamos el segundo El segundo semestre del año, la verdad es que empezó bastante bien O sea, empezó bien porque, bueno La verdad es que fue mi cumple y todo eso Ya cumplí los 25 Pero bueno, lo he sobrellevado Lo he sobrellevado ya Yo creo que lo más relatable Del... Del... No sé Creo que lo más relatable del... Año... ¿Cómo se dice? Del segundo semestre del año Yo creo que fue mi viaje a Gran Canaria Bueno, también un poquito que hice cositas La verdad es que fue por ahí, tal y cual Pero creo que lo más relatable del segundo semestre del año Y posiblemente también en el top más del año Pero del segundo semestre del año Ehm... Ese fue mi viaje a Gran Canaria Ehm... Básicamente el volver a retomar los viajes Para mí como persona Ehm... Para mí como persona que me gusta viajar Ehm... Pues me gustó Me... Vino súper bien Ya lo vieron en el blog Ya lo vieron en el blog Ehm... Ah, por cierto, también Los hackeos Bueno Luego también Después del blog Del viaje a Gran Canaria Justo el día después De empezar El segundo año del ciclo De mis estudios que estoy haciendo Que ha sido un poco caótico este trimestre Tengo que decirlo Ha sido un poco caótico Porque han sido Muchas cosas En... Prácticamente casi poco tiempo También entiendo El nivel que se puede exigir Mira, que te lo puedo comprar Y todo eso Pero chica Es un poquito de comprensión Con las personas Porque no todos tenemos El mismo nivel Y se pretende que tengamos El mismo nivel Y yo Y a veces me quedaba yo como Sobre todo por cierta profesora Que ya la criticaré Junto con la que tuve el año pasado O sea Ya la criticaré Si lo digo Si lo digo Y pues básicamente Ha sido un poco caótico Este trimestre Básicamente Porque ha sido muchas cosas En tres meses También te tengo que decir No daba para No dábamos para más Y también en el... También tiene que ver Que yo me quería ver Ciertas series Ya me he visto El de Erastur Yo lo comenté En el blog más Ya vi el de Erastur Ya estoy recuperado de espanto O estoy grabando este vídeo Recuperado de espanto No estoy literalmente Ya más tranquilito Después de la cascada de emociones Que sentí Estoy grabando este vídeo Dos días antes de acabar el año Muy fuerte Pero evidentemente No me ha dado tiempo Este trimestre Para ver las series Que quería Quería verme la cuarta temporada Y última De Sex Education Me quería ver la peli de Wish Muchas cosas He querido ya hacer Y no me ha dado tiempo Como ustedes comprenderán A mí no me ha dado la vida Pero considero que Yo entiendo que hay Que hay que tener Como ya cierto nivel ¿No? Si está Lo que yo estoy estudiando Pero Un poquito de Por favor Ya lo dejo Emilio En aquí no hay quien viva Que a ver Y también un poco El tema de que Estas navidades Han sido bastante Raras Porque ha habido dramas Muy fuertes En mi entorno Personal En familia Que no voy a comentar Ya los Ya cuento algo En los vlogmas Pero No quiero andar mucho Porque saben de mi vida privada Yo es que No comento mucho Pero Ha habido como mucho drama Ha habido drama Pero Yo creo que ha habido drama Pero de los gordos En algunos momentos Ha sido bastante gordo El drama Pero No quiero comentar Nada de eso Porque no Ya en el vlogmas Se comenta Pero bueno Así que bueno En cuanto al ámbito Del canal Me gusta La gente Están ustedes Aquí llegando ¿Cómo se hace ahora? Sí No sé ¿Cómo se hace así? Gracias A la gente que va llegando Porque yo qué sé Esto ya saben que yo hago Un poco por entretenimiento ¿Cuánto tiempo llevamos Con este canal? Casi tres años Memeo Este canal me dice En la pandemia Qué tiempos aquellos No, espérate Porque en 2021 No, llevamos casi cuatro años Con el canal Señor Literal En marzo En marzo del año Que viene Hacemos cuatro años Con este canal Y Qué fuerte Me parece Pero Sinceramente Yo creo que En cuanto al tema Del canal La verdad es que Yo estoy muy contento Saben que subo los videos Cuando no puedo Y que no me da la vida A veces Hay muchas cosas Estoy recomiendo Muchos casos De True Crime También quiero hablar De otras cosas De dramitas Que han habido Pero Cuando salga un drama Obviamente quiero hablar De ello Y con algunas cosas Sé que últimamente He hablado mucho De cines y películas Pero es que No me da la vida No me dio la vida Como ustedes comprenderán Soy una persona humana Soy humana como Chenua También están En los dramas De OT Que esta edición Es la más dramática Por lo que veo A ver si 2024 Me deja más tiempo Para hacer más cosas Y en cuanto al ámbito personal Que eso también es un tema importante Pues ha sido un buen año Porque yo he crecido Bastante como persona No sé Como que también Es algo muy importante No hablar Oye el hipo De cómo te sientes tú Como persona A medida que avanza el año Yo siento que he avanzado Bastante como persona No sé La impresión que tengo Y no sé Impresión que a mí me da También te tengo que decir Yo ahí Es lo que comento Siento que Que ha sido más Obviamente Uno va madurando Con el tiempo O al menos La mayoría de personas Lo hace También te tengo que decir O al menos La mayoría de personas Lo hace Que hay muchos Que nos guíen Y hay que madurar Con el tiempo Así que No sé Creo que ha sido Un año de crecimiento personal Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo De mis reflexiones Del 2023 Y cómo ha sido Y hasta que te puedes Suscribir Dar like Compartir Comentar Todas esas cosas Y mirarías sociales Por ahí las tiene No sé si se volverá Tiktok Porque me da un poco De pereza Y nos vemos Siguientemente Por cierto Madre mía Casi se me olvida Decirles Feliz año nuevo Y que tengan Una buena entrada De 2024 Y ahora sí Bye Bye